Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La advertencia produce escalofríos en millones de inmigrantes. Los congresistas hispanos que hoy se reunieron con el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, salieron del encuentro con caras largas y un mensaje tan frío como contundente. Los beneficiarios de los programas DACA y TPS deben prepararse para lo peor. Rubén Pereira con los detalles. Yo nunca he salido de una reunión tan emocionalmente afectada. El legislador Luis Gutiérrez habla de la reunión que sostuvo el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, con líderes hispanos del Congreso, donde según Gutiérrez, se planteó un panorama negro para los casi 800 mil jóvenes inmigrantes beneficiados con el DACA. Ay, el TPS básicamente nos dijo a nosotros, esa gente llevan aquí mucho tiempo y es tiempo de reconsiderarlo. Tras la reunión y según el vocero del secretario de Seguridad Nacional, la postura del gobierno parece anunciar lo peor. Desde el punto de vista del secretario de Seguridad Nacional, tras reuniones que tuvo con abogados especialistas y asesores externos, el DACA, es legalmente insostenible. Las palabras del secretario de Seguridad Nacional hacen temblar la estabilidad de personas como Susana Salgado, quien gracias al DACA, su vida y la de sus hijos ha mejorado. Ya no sabemos, vamos a estar como en el limbo, ¿no? Si vamos a quedarnos aquí o si nos vamos a regresar a nuestro país. Puertas que también se le han abierto a esta mujer hondureña con TPS, y ahora teme que su vida sufra un retroceso. Me siento muy triste porque en primer lugar, ya mis documentos ya no me van a servir después de tanto tiempo tenerlos. Esta situación también preocupa a organizaciones comunitarias de todo el país, como el Centro Romero en Chicago, donde ayudan a las personas que son elegibles a obtener su DACA o TPS. Tienen un seguro social, tienen empleo, están en las universidades, que han aceptado becas. Lamentablemente, perdiendo sus papeles, pierden todas esas cosas que han obtenido hasta el momento. Por eso, tanto esta activista como estas dos mujeres con DACA y TPS dicen que no van a dejar de luchar para que el actual gobierno no les quite ese alivio migratorio que tanto les ha ayudado. En Chicago, Rubén Pereira, Noticias Telemundo. En 2016, cada tres segundos una persona fue desplazada de su hogar a raíz de conflictos armados, violencia.